Pero realmente el turno nuestro, el turno nuestro va dirigido a hacerle un llamado al presidente del Consejo de Regidores a que se conforme una comisión especial, porque yo estoy viendo las intenciones de la alcaldía de que haya recaudaciones para brindárselo en servicio a la ciudadanía. Pero yo no sé cuál es el secreto, cuál es el jodido secreto que hay con esta planta que está aquí en la Venezuela, que he hablado con la administración, he hablado con el presidente, he hablado con los regidores de la oposición, del oficialismo, he hablado con todo el mundo, y que el secreto mejor guardado de todos los alcaldes que han pasado aquí es que esa planta que está en la Venezuela le está evadiendo millones de pesos a esta alcaldía y nadie quiere hablar de eso. Aquí nadie quiere hablar de eso. Ni la oposición, ni el oficialismo, ni la administración es pasada, ni nadie. Nosotros lo que pedimos es que esta planta que atraviesa un gaseoducto por el municipio completo venga aquí a la alcaldía, se siente con el Consejo de Regidores, con la administración, y nos digan a nosotros qué le deben ellos a la administración. Yo quiero que la comisión, a la administración, yo quiero que la comisión especial que conforme este Consejo de Regidores invite al técnico que tiene la evaluación de la cantidad de dinero que le deben y lo que deben pagar mensual. Pero también yo quiero que esa comisión se haga extensiva, que se haga extensiva, y a los medios de comunicación también se lo digo, que también están guardando un silencio con esto. También se lo digo, que también se haga extensiva la invitación a Ede Este. Ede Este debiera pagarle a esta administración, de acuerdo a las evaluaciones técnicas, entre 17 y 15 millones de pesos mensuales, y no lo está pagando. Aquí lo que andan es quitando carretillas, motores, y poniendo multica de 8, de 2.500, de 3.000, no es ahí. Y esos infelices que están pagando su multa, ¿por qué la pagan? La están pagando, y el que hace cosas indebidas va preso, 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 pero también a esta gente hay que llamarla.